Este es una leyenda de mierda Todos pensaron que el rey con no se había ido del viejo insano Pero entonces, atacó con la puta masa El rey con no regresó, más capimo que nune Obligados a usar sus poderes, los 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 Y derrotan a la malvada masa Atraparé a Ano ¿Qué Ano? Dos semanas seguidas de Macadreno El reino de los hongos se empanera y no se acaba pronto Si, pero la tormenta exterior no es nada comparada con la tormenta interior Mario, baja ese volumen, ¿no ves que estoy tratando de leer? Pero, este disco es casado Ahí está, ahora es casado Ese era mi disco favorito Te lo mereces por la vez que huecaste mi grifo Luigi, odio cuando haces eso Muchachos, cálmense por favor Es una cosa, quisiera que me grabas a tu banda Entonces, considerate único Asa Alguien tiene que ir con Luigi Me imagino que yo tendré que ir, es mi tonto hermano Llévate tu traje de rana Desalojo las ambas Y uno que no es que flotan en las tuberías subterráneas No es grandioso Si que si, si que si Si que si Traeremos a un experto en brochas A uno de los hermanos mamamario Y quien te lo pidió, cara de disco radiado Cuantas veces debo decirte que no hagas eso ¿Como Mako lanzando una perga salsa al aire? No digas marico Malas chiflis Cogeremos científicamente ¿Ah si? ¿Tu ni siquiera piensas en usar tu traje de pez para no mojarte? No lo necesito No lo necesito No lo necesito Me están llevando por el drenaje No lo necesito Eres más malo que la carne de p*** Ajá, buen intento, c*** Pero les costará más que un casco de astronauta para obligarme a... Este es un delicioso plato de carne y asada Pero Mario... Oh, es cierto C***o, tendré que salvar a mi hermano cabeza de huevo ¿Para qué quiero tenas? Me encanta el agua Ya está Creí que era paca paca ¿Qué le han hecho ustedes a mi hermano? LAL M-M-Mario Destruye ese hermano tuyo, cara de chisado Si, 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 si Soy el Luigi Oh, 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 oh ¿Recuerdas cuando perdiste tu controlador favorito y tendí el mío? Toma esto, o sea ODIO ¿Cuándo haces eso? Chiflis, dale p***za al Koopa Sus deseos son órdenes Muy bien hecho, hermano Yo insisto en que esa discusión fue culpa de mi hermano Yo insisto en que fue mi culpa, hermano ¿Qué hermanos? No se puede vivir sin ellos No se puede vivir sin ellos Big Dick